¿Qué es la voz de narrador? 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 Así construyes el discurso y la estructura de tu documental. En esta línea de tiempo verás el panorama general de tu documental y cómo se van hilando los diversos elementos que has elegido en tu documental. Escribe en pequeños papeles de qué trata cada bloque temático de tu documental. A estos bloques les llamaremos secuencia. En el papel pon el tema del que trata tu secuencia y las imágenes y sonidos que va a incluir cada secuencia. A medida que edites, los bloques o secuencias pueden cambiar de orden en la línea de tiempo. Recuerda que vas a seleccionar solamente los momentos más valiosos de la entrevista. Así, una entrevista de 30 minutos se puede convertir en un testimonio de 3 minutos en el producto final de tu documental. Sigue tu intuición porque siempre se te ocurrirán nuevas ideas a lo largo de este proceso. Sé creativo en todas las fases. Sé observador. Haciendo un registro audiovisual reflexivo del momento que estamos viviendo, construimos memoria e identidad en nuestro país y nuestras comunidades. Gobierno de México